Cuando yo fui a G-16 y empecé a investigar, lo primero que Dios hace es escoger a un hombre que era recto entre sus ojos. Que vivía en un monte y le dijo, prepárame con alta, ahí se nota que era recto. Porque no vivía en la playa, no vivía en la vela ni en el condado, vivía en Hayulia, en Mutuado. Y allí el Señor le dijo, prepárame un barco. Tú tienes que ver, realmente ser recto ante el Señor y que le diga Dios, va a ser un barco en Hayulia. Bueno, tú hagas algo. ¿Cierto o falso? Si lo que saca a veces para pensar en los barcos y barcos y barcos, ¿no? ¿Claro? Vamos a empezar por ahí. Pero las especificaciones fueron cuatro. Lo vas a hacer de tres pisos. Y una sola puerta. La puerta es Cristo. Y los tres pisos somos nosotros. El Espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Ahora bien, fíjense que es interesante, que Dios decide destruir con una sobreabundancia de qué? Agua. Pero cuando usted ve, el agua en las Sagradas Escrituras es un elemento vital. Es un elemento vital de vida. Es un elemento vital de vida. Isaías 12, las aguas de la salvación. ¿Verdad? El agua es un elemento vital. El 75% de su cuerpo es agua. Ríos de agua. Ríos de agua viva. Cristo mismo, dice yo, el que cree en mí, como dice el de su interior, correrá qué? Río. Agua. Agua. El agua es un elemento vital. Pero ¿sabe qué? Esto es lo que Dios me mostraba como los días de hoy. Que la sobreabundancia de las glorias de Dios va a matar a mucha gente que no esté preparada con un arca. Porque aún lo de Dios que viene en abundancia, si tú no estás preparado, te mata. Te mata. Y vienen días donde Dios va a demostrar al mundo que donde abunde el pecado va a sobrepujar la grasa. Vienen momentos de gloria, un estremecimiento de la gloria de Dios tan y tan fuerte, que el mundo va a decir, espérate, espérate, que Dios es Dios. Y nosotros estamos moviendo. Vienen, vienen esos días. Miren, el ejemplo es Pentecostés. Todo lo que viene en sobreabundancia, marea la gente. Estos están borrachos, ¿no? Estos estaban embriagados. Una persona embriagada que tiene una sobredosis de alcohol. Por lo tanto, vienen esos días donde la presencia se va manifestando de una forma que no vamos a querer, que vamos a ver rayar el alba. Que vamos a salir de esta casa. Y ahí, en el estacionamiento, la gente va a pedir que tú le ministres. Gloria a Dios. Que tú vas a llegar a tu trabajo. Y desde que tú entres, la gente de trabajo las va a proponer, porque queremos que tú nos des de lo que tú tienes. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? ¡Amén! Dios nos va a llevar por el proceso. Es más, ya algunos estamos dentro del proceso. Ya algunos Dios nos dobló un poquito. Estamos orando diferente. Y se notan todas las personas que oraron hoy. Dios decía, con todos los líderes que tienen esta iglesia, hay que parcibirlo por los diferentes pueblos de esta tierra. Comienzan a soltar todo eso que tienen por dentro. Gloria a Dios. Estas son las bendiciones que trae una iglesia como esta. Que está todo el mundo embuchado, que cuando lo dejen y... De verdad, uno se sorprende. Uno le da un poquito así como... Señor, si lo dejen, te quedas con el punto. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero Dios, Dios quiere que dé responsabilidad a nosotros. Sobre nuestra tierra. No querramos. No querramos. Todo esto que Dios tiene para nosotros solo. Esto es para que nosotros podamos llevarlo a otros. Mire, yo como pastor ahora, le puedo decir una cosa. Cuando yo me siento a hablar con la gente de mi iglesia, a mí se me desgarra el corazón. Porque lo más fervoroso y lo más que evocan a Dios, cuando yo oigo su testimonio, su hijo perdido, su suera por allá, sus nietos por acá, y muy revolucionos, usted no entiende cómo esa persona todavía está firme. Y de eso es que se trata. Es que esa gloria que tú tienes por dentro, la manifiestas en tu hogar. Comenzar por Jerusalén, después Judea, después Samaria, y después los confines de la tierra. ¿Sabes cómo los hogares están necesitados de que la presencia de Dios llegue? Dios te quiere transicionar de unción. ¿Alguna la quiere? Si no la quiere, yo me la llevo. Yo me la llevo. Y miren, hermano, yo estoy viendo eso. Lo veo en mi vida personal, lo veo en los lugares donde yo llevo. ¿Tú sabes qué? Yo felicito a esta iglesia porque llevan cuatro horas aquí recibiendo de parte del Señor. Un culto, un mensajero, y ahora otro culto y otro mensajero. ¿Se hace eso en otra iglesia? O la gente está boqueando, o se levantan y se van. ¡Gracias!